Hola, buenas a todos, hoy vamos a jugar a MF Online Blue Wars, estoy con los mismos de siempre, y vamos a hacer misiones para ganar un poco de experiencia, y sobre todo dinero que estamos un poco jodidos, así que Juan, me quedas tú por crearla nada más, así que crea la partida. La creo yo, ¿vale? Sí, a lo que no se sale, a lo que no se vuelve, no es nada bueno. Por aviso de que pueden salir objetos de mierda, puede ser, pero tú créala. Juan, yo te veo sentado, no sé por qué. Sí, yo también te veo sentado. Sí, no estás poniendo mucho de tu parte. Tranquilo, yo es que os veo a todos warpedados en el aire. Pues eso es bueno. Sí, bueno, eso también lo creo yo. ¿Cómo lo vas a crear? ¿Ojete y moreno, como siempre? Maldito rojo. Sí, como siempre, ¿no? Pues vale. Ojete. ¿Con mayúsculas o sin mayúsculas? La primera con mayúsculas, como siempre. Vale, vale. Para que lo sepamos. Vale, pues ya está. ¿Ya? Esto de ítems... Eso déjalo como está. Es una opción que tiene el servidor este para cuando cojas el objeto, un objeto raro, haga como el alfante de este universo, que se lo dé a una persona al azar. Pero la gracia que tienes al amparse a cogerlo. La gracia que tienes que crear el neckar sea el amparse, cogerlo. Sí, la gracia que tienes que la va a coger todo en neckar, todos los objetos raros. ¿Quieres crear el alias? ¿Quieres crear el alias? Espérate, que esto se me... me salió sin querer. ¿Cómo que te has salido? Madre mía, madre mía. La estoy liando paradísima. Sí, macho, una cosa que te pedimos hacer. O sea, le das a Registration y luego, ¿qué? Create Team. Create Team, le pones el nombre, le pones la contraseña... Moreno, todo con mayúsculas, lo he puesto. Todo con mayúsculas, vale. Busquemos el objeto. No, aquí está. Vale, yo ya estoy entrando. ¿Sabes cómo crear las misiones y tal? Sí, pero primero voy a la tienda. Bueno, sí, claro, eso ya lo sé. Soy el verde, perfecto. Juego lleno, me dices. Juego lleno, no, pues eso es que estaría entrando yo a lo mejor. Pues bien, le voy a probar otra vez. Tengo este cintos de meseta nada más que triste. Nada, pues no me deja. Aunque después el de que le hayas creado solo para dos en vez de para cuatro. ¿Eso se puede? Sí. Pues puede ser. ¿Se puede hacer eso? No sé, no hay como en ninguna opción, ¿eh? Bueno, me pone dos de cuatro en la sala. Intentar entrar otra vez y si no post se crea. Ah, no, 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 no. Pues nada, vamos a seguirnos. Pues muy bien, así los comienzos rápido, con ritmo. Sí. ¿Por cuánto? Tranquilo, he comprado los monomates que me faltan. Siempre liando la parda. La creo, bueno. No sé, es que no me he fijado en lo de los miembros, vamos. A ver, por ahí, si no, es que no sé, para que no vuelva a fallar, que la cree otro, si eso. Es que la creo yo. Ya está, se veía cabrante. La estoy creando ya yo. Bueno, crea la venga. La tengo ya hecha. Podré que es para crear la cabezura. Venga, ahora. Igual que antes, pongo la contraseña todo en mayúsculas. Como quieras. ¿Todo en mayúsculas? Sí, el moreno todo en mayúsculas. Bueno. A ver si es que lo estabas poniendo mal la contraseña, Tini, antes. No se hemos salido con... Es posible. Ah, muy bien. Joder, es que macho. La contraseña siempre la hemos puesto igual. Ya, pero lo ha dicho. Si es que lo ha dicho. Claro, lo ha dicho. Lo ha dicho todo con mayúsculas. Y yo que no me salía ninguna opción de miembros, malditos. No sé, es que yo no recordaba que hubiera ninguna opción de miembros. Claro. Está entrando alguien. Neckar. Pues ahora, Tini, venga, ha entrado también. Ya, es que estaba entrando y no me dejaba. Me espero a que ya hayas entrado. Ya estoy. Ahora he perdido un valioso minuto de darle de comer al mag. Joder. Todo es culpa de Neckar. Ya está entrando, por el amor de Dios. Todo es culpa de Neckar. Ahora sí puedes defenderte. Todo es culpa de Neckar. ¿Sí? Es culpa de Neckar. Pues ahora voy a ir a verlo a la tienda otra vez, a ver si me venden algo bueno. Que no me vendían nada. No tengo que comprar... No tengo que comprar nada, pero... A ver, tiene casillas y yo no los voy a coger, que mal me da. Sí, que los objetos queremos, lo que pasa es que no podemos cogerlos. Nunca se... No me venden nada bueno. Eso la tom hice y no pienso comprar. No van a vender unos hotos en la vida, ¿eh? Bueno, a ver, el plan que teníamos para hacer era... Misiones de las minas, hacer primero Endless Nightmare 3, igual que ya hicimos el Endless Nightmare del Forest. Y luego Mob Operation, ¿vale? Que nos van a dar... Sí, que vengan D-Fluid y Tri-Fluid. ¿Me los compras tú, Neckar? Porque yo no tengo dinero para comprarlos. Ya he dicho aposta para joder. Espérate, por cierto, tengo todo lo que tengo que tener. Es un mag bien alimentado, entonces sí. ¿Ya se le puede? Voy allí a la musita. Farta meca, que no sé dónde está yendo. ¿No se le puede dar al marco? Vamos a las misiones. No, aún no, tío, hay que esperarse de tres minutos. Tien minutos. Siempre tiene hambre, os digo. Puede ser. Siempre... Bueno, me falta poco para subir. Ya, te quedaban 200 la última vez, cabrón. Sí, 219. Macho, eso no vale. Su mag va a evolucionar y va a ser más bonito. Menudo Warpeo se ha metido Pablo, chaval. Menudo Warpeo se ha metido, Neckar, que lo veo en el aire de fin a fin ya. Bueno, creo que le doy... Estaba en Exterminio, Endless Nightmare 3. Que es como la de la que hicimos ya en el Forest, pero... Pero de... En las minas, vamos. Vale. Endless Nightmare 3. Vale. Guay, va. Acabo boca abajo. Nada, pulsar el botón que cambie de color. Sí, eso yo lo hago siempre. No me da igual lo que me diga este tío, vámonos. Sí, la verdad es que es que pasa muy bien así, lo que uno le dice, bueno, no nos importa quién soy, vale. No nos importa que soy efectivamente, no me importa nada, ni lo que me digas tampoco. Venga, ir entrando, furcias. Ya estoy con mi pistola, intentando coger a los jordes. Todavía tengo saber de mierda, Ihangun, madre mía, qué pro. No hay jordes. No hay canal, vine. Estoy de ahí aquí. Hostia, es uno bueno. Buah, lo he congelado de folla. Pues ni tanta. Gano uno, cero. Le meto cero con los ataques fuertes. Ah, no, dos, es y cinco. Madre mía, qué folla. Aquí vamos a estar puteados, por cierto, porque salen varios Garans de estos. No, la vida es de ahí. ¿Por qué no se muere? Oye, yo no lo estoy haciendo para congelar ahora, que estáis gastando trampas a posta de congelar vosotros. Sí, sí, yo he puesto una antes. Dios, qué ostión. Y fanpage. Sí, pero o sea, que me ha metido una ostión que me faltaba nada. Déjame, le revivo... No, sí, tengo dos. Pero bueno, tengo dos. Yo llevo ocho, o sea que no... Vale. Me lo he cargado de uno. No compartes. Ay, Dios santo, cómo me quitan. No me acordaba que llevaba la pistola de matar de una, he hecho el tiro sin querer y voy y me lo cargo de una. Sí. Con el primer tiro. Qué tío más follero. Mira, me he cargado otro y todo. Yo voy a tirar de magia a Sporka. No, 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 no. Uy, casi me dispara. Pues la salud sí que mata bastante de una, pero bastante. Eso es folla que tienes tú. Porque yo voy a cinco matados de una. Oye, que está aquí atrás lo que hay que matar, ¿sabes? Estamos pegándole a la gente. Vale, a veces yo que no me están dando mucha ciencia. ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo. Ah, bueno. Bueno, que esto ya está roto, vamos, prácticamente. ¿Qué sale ahora? Mierda. Pues esta misión no sé yo si yo lo estaba pensando muy bien cuando he dicho de meternos a ella, porque... Joder, qué hostión. Porque son bastante cabronías. Sí, meten buenas togy. Sí. Sí, es que meten bastante gente chunga. Nacho, aquí me vendría bien un razón de... Y ahí va Tini con su nivel. Puto Tini con su subir antes. Porque soy el que mata. No, porque tienes folla. A ver, bueno, digo, que por qué no nos vamos. Por ninguno. ¿Dónde está el bicho ese? No lo sé. Ah, vale, está aquí conmigo. Matado ahora a uno para que pueda... Hostia, me encanta. Vale, ya lo veo. Vale, venga. Canadines. Oye, formación de canadines aquí. Voy, voy. Hoy te han pasado las llaves. No pa' el del medio. No lo quiero apuntar a este. No, mierda. Están encarnados todos de lado. Ya está. Vale. Pues esta misión va a ser larga y jodía. Ahora que lo pienso, no, chaval. Si tuviéramos más nivel. Pero no tenemos. Uy, que juego muy largo. Ay, que hostia. Joder. Ay, que rayo me comió. Aquí hay una sala que nos van a salir 10 o 12 Sinnoh Reds. O sea, Sinnoh Beat. Y algún Sinnoh Gold también por ahí. Dios, que trimate me cogió. Eso me recuerda algo. ¿Cómo? Ahora sí que tiene hambre. Pues monomates, ¿no? Sí, monomates. Lo estoy dando ahí ahora. Creo que le daré anti-otesis y anti-parasis también. Efectivamente, que haya trampas ahí. Sí. Yo te lo he comprobado. Claro, tío. He puesto el F-12 para pasar de ellas. Que es lo que hacen los pros. Vale, no, que por aquí no. Está ya de bien. De hecho, joder. Ayer, en el live stream, hice esta puta misma misión. Hice lo puñetero mismo. Venidnos todos para acá y saltarnos a la sala por la que tenía que ir para abrir la puerta. Y es que ahora no quito mucho porque hoy con Slyther como los campeones. ¿No quitas mucho con Slyther? No, con Slyther, hombre, quito bastante menos que con el Brand. Pues deberías usar lo más cheto, Juanpe. Ya, pero bueno, es que nada para acostumbrarme un poco. Me lo cambio ahora. No, neca. Es que la vio, tío. Pero la meseta es para... Espera, la vio. Eso, por Dios. ¿Y los robots? Es esa aquí, esa. ¿Hay robots? Sí, ¿de atrás? Bueno, digo, yo soy un robot. ¿Tú qué vas a ser un robot? Que es por aquí, creo. Sí, estoy viendo. O puede que no, pero vamos. Parece que sí. En todo caso habrá enemigos o cajas. Sí, aquí hay dos enemigos. Qué malos da. Joder, quiero llegar a darles. Aquí hay cajas, nada más. Es todas para neca, ya está. Un atomizer. Espérate, déjame. Bueno, el mon atomizer que solo me queda uno. Sí, armor es para Junters, creo. No, yo también puedo llevarlo. No, pues para todo menos para mí. Me hacía falta. Pues nada, bonito pateo nos estamos metiendo. También descubrí que el resta para curar a la gente es el de nivel 3. Sí, lo he visto en el vídeo. Por eso digo que ya tienes que estar curándonos. Espérate, que quiero ver a qué nivel lo tengo. Voy a mirarlo. Es el 2. Nivel 2, míralo. No falla. Y si está ahí de van al nivel 1. Nada, o sea. A ver, la tienda hay que rusiar restas de nivel 3. En cuanto lo veamos... Sí, en cuanto lo veamos no tendré pasta seguro para cogerlo. Ya, yo ya llevo mucho, así que... A ver, aquí hay que descubrir cuál es el botón verdadero. Y este no. Es la derecha, porque creo que tengo... De hecho, espérate, ¿qué demonios? En el live stream ya vi que este no era que me lo comí. Estoy usando chetos de saber lo que viene. No llevo a coger los cazos. Bueno, venga, vamos. Que me dejáis solo. Hostia. La sola oscura. Tío, ¿y esta misión? ¿Por qué coño es tanto... Me acuerdo dónde estaba la botón ahí. Ya, pero macho, yo veo todas las puertas abiertas. Podríamos pasar de la puñita la gente. Pero sí, la misión va de matar a gente. Pues así que no creo que funcione la estrategia. A ver, macho. ¿Dónde está el botón, esa instalación? Que no hay botón en esta sala, me parece. En esta sala no hay botón. Esta es sala oscura porque sí y ya está. Hostia. A ver, aquí había un difluid y de repente ya no está. Quiero explicaciones. Yo no le he buscado el live en ningún momento. No sé que me lo haya cogido yo, porque estaba pegando por esa zona. A ver. Sí, lo tengo yo, chao. Porque eso sí que lo necesita. Aunque sigue todo oscuro. Quiero ver. Lo me estoy yendo. A por cajas, sin que os descuentas. La broma en el... Monomate. Y Monomate. La mejor escala de la historia. Pero bueno, esto abre las cajas estas que había en el centro ahí. Si alguien las quiere, que le den por culo, ya pasa. Me cae. Pues efectivamente. Ah, pero mi magia ya tiene hambre otra vez. No sé, yo ya lo estoy dando de comer. No hace falta que lo diga. Qué cabrón. Es muy alampado. Oye, esto ha sido oscuro. ¿Por qué? Claro, eso he dicho. Que eso sería oscuro. Yo no recordaba que esto fuera oscuro. Pero... No, aquí no hay trampa. No. Vale, no. Ya hemos llegado a la sala esta. Pero sí, oscuro. Ah, no vale ya. Dios, que al aire. Au. Pensaba que lo había despegado el que me estaba apuntando. Yo lo intentaba, pero es que había uno en medio y no me dejaba dispararle. Oye, los objetos más de mierda nos están dando aquí. Y a vosotros, porque a mí ni me están dando. A mí me están dando Ciel de mierda normal. Ni siquiera Ciel de nivel 2, ni pollas. Qué falta. No sale aquí nadie más. Qué desperdicio. Voy a ver si esto fuera un mono fluido o algo. No, otro mono mate. ¿Qué? Un palmaj, que no pasé hambre. ¿La has cogido tú? Sí, ¿qué es lo que he bugueado? Ah, sí, sigo viendo la caja. Pues venga. Pamper, que has disparado. Dándole de comer al maj. Qué cabrón. Pero le puedes dar de comer corriente también. Nada, por el rojo. Yo lo intento, que veo tanta gente en medio. Joder, esto apunta a quien quiere. Pues también. Vamos a tener que hacer seguramente varios viajes para arriba, porque yo de monofluis ando jodido. Ay. No tengo merecía esto. Corresión, eso yo no lo puedo usar. Pero yo sí. Son de las que nos marian, ¿no? Son de una... Eh, me cago en tu padre. Aux. Oye, tío, ¿por qué no subimos de nivel todavía, macho? ¿Tiene tanta ventaja nos llevabas? Sí. Sí. Ahí me lo pido, tú. Ahora me lo pido. Eso es la mía. Yo estoy volviendo para atrás. Es por aquí. Debería ser por aquí. Ah, vale. Lo de los botones. Es este. Sí, porque soy la trampa. Sí, ese es el que tiene una trampa de veneno. Bueno, ya lo habéis reventado, coño. Si es que la veis las trampas. Sí. Es que es útil tener un robot por ahí de vez en cuando. Aunque no tengan alma. Vale, aquí he ido sin un beat, eh, ya de darme. Que me da miedo. Estaba escribiendo trampa. De cuesta. De esta de los botones. Joder, no le ha parado. Le ha hecho un cero que te cagas. No me mates. Dios, pues yo he muerto. Ah, es que no estés conmigo, hijos de puta. Pero si tú no veis... Ah, ah, ah. ¿Dónde coño estás, Juanpe? Estás en otra sala. Claro, yo he seguido todo recto. Bueno, tú te hemos dicho antes, eh. Estoy volviendo por el principio. A otras puertas, por ahí no es. Y te has ido. Vosotros estáis, habéis ido por la derecha. Yo he seguido recto, simplemente. Pues no deberías. Ahora vamos, pero es que estamos un poco ocupados. Ya, tanto. Hasta seguro. Que para... Hostia, un ROG más 5. De mierda, que vender, eh. Voy a revivir yo, Juanpe. Pero me parece que me queda nada más que un... Vale, vale, pues. Cúrale tú. De todas formas, creo que es por donde estaba yendo, Juanpe. O hay probabilidades de ello. Que bueno, lo que estamos hablando del live stream, para que no lo sepa, he estado viendo el vídeo, pondré un enlace en la descripción. Es que ahora estoy con Bicommerce, los sábados, estaré en directo haciendo live stream de Phantasy Star Online. En otro servidor que pondré el enlace, bueno, pondré el enlace en la descripción seguramente de cómo descargarlo y pronto habrá un vídeo de cómo entrar. Y cómo entrar a una comunidad hispanohablante, ¿vale? De Phantasy Star Online, que es Phantasy Star Hispano, que está en marcha ahora. Y para que entréis, para que es un foro, que preguntéis dudas, y vamos a organizar seguramente Dr. Pariolo y yo, que es con el que hago el stream, además de con su compañero Mentolado. Anunciaré, pues, anunciaremos de vez en cuando algún evento en el que jugaremos a este juego o algún otro Phantasy Star, bien de la PSP o bien de otra... o no sé qué más había. Bueno, de la PSP estaban y este mismo juego. Sí, el Phantasy Star Portable 2 y... a ver, Robote, decirme cuál es el sitio que hay que ir. De tanto... Bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. De arriba a abajo a la izquierda. Vale, no, aquí tenemos que ir para abrir la verja esta roja. ¿Qué falla más con la escopeta feria, Juanpre? Qué macho, no me he acostumbrado al control con el teclado aún. Si tienes un mando... Vienes mando de la Xbox, tío, de lo puedes poner. También, o de la Play con un programa tenérselo puedes poner. No, ya, yo uso teclado, pero... Pero bueno, si no te acostumbras... Bien, me equivoco de técnica. Lo has llevado a alguien. Vale, ya podemos pasar por ahí. A ver, me parece que después de esa sala había una sala jodida, así que... Así de cuidadín. Que yo creo que antes de ir a Minas 2 deberíamos volver a la tienda porque... Sí, a mí no me quedan monomates. Me quedan monomates. Necesito comprar uno. ¿No te quedan monomates? Uno. Lo que más se los come a paro. Pues sí. Digo, yo te daría, pero es que son para mí más. No sé, yo los míos los he gastado en el más, no te darás creer. Pues ya está. Mira, cómo está dando de comer aquí la gente. Pues claro. Insiste, escuchan a todos. Claro, el mío es doble, el mío come por dos. Vale, aquí hay un teletransporte, aquí hay oleadas, así que venirlos. Vale, no, esto es lo de... Vale, no, sí que hay oleadas, sí. Ya, oscuras en encima. Sí, además me parece que hay... No sé si entre los guilds hay algún dubchip que hay que matar dándole al... Joder. ¿No hay botón? No, no hay botón, no hay botón. No, bujes que no hay. Opa, yo. No me pegues. A ver, defluid, uno, ya no tengo. No, no, no. Dios, es que guantay no sé ni cómo. Aquí va a salir gente a casco porro, así que... Sí. Hay un señor igual. Sí, 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 ya lo he visto. Creo que habrá uno o dos. Dejame, dejame. Estoy tirando fuego porque es lo que más le afecta. O sea, ya ha muerto ya. Ya, ya lo sé, pero bueno, yo seguía lo mío. ¿Quién ha cobrado tanto que tiene el mag? Pues imagino que neka. Pues... Después de esta sala iremos a la tienda, seguramente. Así que... Si quieres gastarlo... Lo importante es que la armadura que había fuera ahí también la ha cogido. A ver si si en ver la misma. Eh, hay un poco de gastarlo, nekaran. Ya estálo. Si solo fuera uno. Estoy tirando un resta que no se me cancele por... Me ha matado en el vídeo, venga ya, eso no vale. De verdad, te ha matado en la escena. Me ha matado en la puta animación. Dejaste los cojones. La escena me corta el resta, pero no corta el ataque, sabes, del enemigo. Toda que lo veo. Ángelate, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dios, qué pose, macho. Mientras me metía en la hostia. ¿Se ha abierto la puerta? Sí. Se han muerto justo... Uff. El trimate aquí, pero como no lo he visto es para... Esos trimate... Esos trimate... Están ganando uno, muy mono. Uy, nada. Demasiado tarde, yo me lo he cogido. Que si no es para nekari, tampoco. Pues el telepip no lo voy a gastar, yo lo voy a gastar vosotros, cabrón. Es muy bien. Aquí está la entrada de la mina antes. Vale, aquí está para volver para atrás. Hacemos un telepip, bueno, justo después de entrada de la mina. Sí, hacéis, pero yo no pienso hacerlo, cabrón. Yo tengo tres telepipers. Yo también tengo, eh. Si os esperáis que le he de comer al ma. Pero bueno, después de entrar a minas dos, porque si no vamos a tener que hacer un tiempo de carga después de otro tiempo de carga, para subir a la tienda, volver y volver a bajar. Así que entrar a minas dos y ahí hacéis el telepip, ¿vale? Ahí viene en verde. Ah, mi Maghtoe no tiene hambre. ¡Vamos! ¿Lo hacemos ya? Sí, hacerlo, hacerlo. Venga, hay relación, hay que la ir. Ah, vale. A todos para arriba. Vamos a pegar. A ver cuánto he cogido que pueda vender. Yo nada, ya te lo digo, espero nada. Pues muy bien. Barta nivel 2, pasando. Lo primero es los monofluids. Bueno, lo primero vender. ¿Quieres un rafolle? Si yo lo querría, pero cuánto cuesta. Eh, 450. ¿Rafolle 450 solo? Sí. De nivel 1, ¿qué esperas? Pues me esperaba que costara más. Porque el de nivel 3 costaba 1300 y pico. A ver, voy a descubrir qué es el ro de este. Bueno, tengo pasta de sobra, así que quiero comprar. Te pago una ronda. No, no. No. No, no. 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 No me interesa. Me faltan dos de MST, tío. Como de tristeza eso. Así, dándole de comer al mag, cosas de mago. Aunque ahora mismo no puede tener nivel a 0. Pues llévatelo ahí cuando el cubajo lo vayas. Sí, ya te iba a decir. Ni siquiera lo voy a guardar en el banco. Me lo voy a llevar conmigo porque dentro de poco lo voy a poder usar. Zon de folle y anti-nada. Antiparálisis tengo que comprar porque es lo que voy a darle de comer al mag a partir de ahora cuando suba un nivel más. Y nada. Tengo que pagarle tres monomates al mag. Y ya. Me he quedado sin meseta. Literalmente tengo cuatro de meseta. Alguien me deja seis. Neckar, tú por ejemplo que estás aquí para ir al banco a recuperarme la magia sin tener que gastar un monofluid. Estamos aquí al monocular, te lo dejo aquí de camino. ¿Qué estáis? ¿Dónde? Ah, que estábamos curándonos. Vale, Neckar se ha caído. Sí. Bueno, ya volverá. Habrán tocado el timbre. No, pero no puede volver, tío. Porque, Iván, estamos en una misión. Estamos en una misión, no puede... Bueno, recordarlo como un héroe. Sí, lo recordaremos como un héroe. Lo tenis, que se lo tenías que haber soltado uno a uno, que lo vaya cogiendo. No sabes soltarlo. Oye, es verdad, es verdad. Es cierto. Eh, habéis comprobado la llamada de Skype, a ver si sigue estando Neckar metido. Sí, está Neckar metido. Sabes que es lo mejor de todo, que el telepipe de Neckar no está. Ah, cago en... Pero bueno, se había abierto un este de las que al principio. Claro, no, pero espera tu momento. Estábamos ya en Minas 2, seguramente nos dejará el teletransporte ir a Minas 2 directamente. ¿Sabes? Creo que habla Neckar por Skype. Sí, yo no lo voy a mirar, no me va a ser que se me joda la grabación, ¿sabes? Que ha sido raro, que bueno, no te voy a leer Neckar, así que no tengo. Pues decirle que se tiene que esperar hasta que terminemos la misión. Es una putada, pero es que ya hasta media misión pasa. Voy a Minas 2, ¿sabes? Sí, entra directamente a Minas 2. Sí, estoy yendo ya. Es una putada, pero que lo siento mucho. Luego que él sí quiere que se juegue él solo una partida o algo para subir el nivel que le saquemos de diferencia y ya está. Porque la idea era esa, es jugar solamente lo que grabemos. Pero si se cae y en la misión no se puede entrar a la mitad, no se puede hacer nada. ¿Estás viendo lo que yo allí al fondo, Pablo? Sí, lo digo, sí. No, no lo estoy viendo. Es una ilusión óptica. Ojalá lo fuera. Voy para allá a congelarle lo más rápido que pueda. Voy a poner una trampa directamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, espérate que los misiles nos los llevamos. Sobre todo Juanpe. Y yo también, que me han confundido. Corre, corre al azar. ¡Está muerto! Sí, hijo de puta. Yo creo que ni le he tocado. ¿Qué le has puesto? ¿Qué trampa le has puesto? Llevo la salud, Dan. Mata un huevo de una. ¡Qué folla, ¿no? Te lo habéis matado de una con un arma de matar de una. Y ves que están las Dim, que tienen poca probabilidad. Y las Sadu, que parece que tienen bastante probabilidad. Sí, es verdad. También tienen más probabilidad. Espérate, dejar ese monofluid ahí. Que cuando gaste más técnicas me lo cojo. Yo me he traído para los dos D-fluids. Pues si te faltan, te lo suelto. Ah, bueno, tampoco hacía falta que fueran D-fluids. Ya, pero joder. Siempre es mejor D-fluid. Ya, siempre es mejor, pero es más caro. Ya, pero no tengo... Tenía 11.000 de pasta, o sea que yo de pasta no voy mal. Vale, ya podrás usar el Raffoy, imagínate. Otro monofluid que... Eh, voy a comprobarlo en un momento. Sí, sí que lo puedo usar. Es verdad, no tienen más puros. Hostia, puta. Dejadme... Ah. ¿Qué hay tres? A ver, os customizamos rápido. Vamos a ver. Dos. Raffoye, Raffoye. ¿Uno? Me he quedado el 7. Ahí está, explosión de Raffoye. Le he quitado ceros y mierdas. 72 comparado con... Me he equivocado. Bueno. General Arm hay en el suelo. Inglicus, esa es la espadatocha mejorada. General Arm creo que es para mí. Sí, Arm es de puntería, Tini. Esa es para ti. He subido al nivel 16, por cierto. ¿Cómo está en Furcia? ¿Y por qué? Porque como pata a los y nuevo el de una y cosas así, me digo que el máximo de este bien. Sí, como lo están, hijo de perra. Joder, pues macho, yo estoy llorando en el 14. Por eso te iba a decir. Que solo por eso le tendré que dar de comer alma. 287 me quedan para subir al fin. Hostia, espera, no entres ahí todavía, anda, que me da miedo. Vale, pues... Yo también le daré de cobrar alma. Vale, a partir de ahora, antiparálisis. Me falta poco para que sean nivel 35. Vale, vamos, vamos. Pues mío. A ver, esto tiene que ser a Rafoyas que les dé a todos. Uf, menos mal. Qué bien tira la trampa. Yo así. ¿Por qué no se mueren? Dios, hay todos de una. Sí. No quiero que han venido más. Vienen a por mí. Oye, sálvame. Ahí, creo que vienen a por mí. Están cabraditos. Nada, que con esto les doy a todos. Por lo menos se pierden un poco de tiempo. Pero sí, chupa esto TP, que da miedo. Au. Mejor estos, que son rápidos, macho. Cuando les haga técnicas, me pegan. Hay un trimate por ahí, si lo queréis. Ay, qué hostia. No. No, vamos. Dios, qué hostias. Au. Pero, tío, es que... Gasto una barbaridad. O sea, joder, quería curarme, menos mal que no me ha matado. Deja de matarlos de una, Tini. No, se mata entre ellos, para confusión. Ah, espérate. Dejadme en la... ¿Tienes match boom, Tini? Sí, pero no sé si más. Foy a nivel 5, puedo usarlo. Es que tengo match boom más, bueno. Vale, no, yo quería... Eso, tener una match boom, porque luego las usaré. Aunque no sé si tenía ya una guarda en el banco. Ahora me confundo entre las dos series. A ver, por dónde. Pues para ahí no hay que ser. Sí, no sé, vamos por aquí random. Cajas. ¿Cajas white? Bueno, mate. Disparame, Tini. Ya, ya. Robo, sí, pero es por aquí, porque esta sala es obligatoria siempre. Sí, la S, ¿no? La que tiene forma de S, la más cantosa de que hay que ir por aquí. Pues siempre vas por aquí. Venga, vamos. Hostia. Pues nada, me estoy quedando sin monofluis otra vez. Es que esto es así. Es que con el rafolle ha sido ahí abusado. El rafolle, ya, pero es que, tío. Esa sala, si no llego a hacer tanto rafolle... Me dejó, me ha subido. Si no llego a hacer tanto rafolle, nos violan. Por eso por lo menos los de los... Les daba a todos y así todos tenían menos vida. Y más fácil de matar. Y trampas de hielo no me queda ninguna, ¿no? Sí, tendríamos que volvernos en algún momento ahora. A lo que es de vida y eso voy bien, pero claro. No, si... Si me sale un robot... Yo voy mal de monofluis nada más. Tiene un sniper, ¿tienes ya? Dame, dame, dame. O sea, es el rifle azul. Sí. Me he quitado una mierda. Quita más la pistola, qué triste. Quita más. Bueno, es que la pistola es más 5, aparte. Ah. Vale, 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 cuidado. La alambre. Cuidado en todas partes. ¿Para dos? ¿Tenemos que no va en la extra? Hostia, no me pido. Joder. Me voy. ¿Por qué me persiguen? No me han dado más que mires. ¿Y yo? Vale, se ha muerto. Haz, esto es mío, cabrones. ¿Qué? HP material. Ah, sí, para ti. Adiós, Juanpe. Nunca. Ah, mierda. Vale, esta es la penúltima sala, prácticamente ya. Esta es muy larga. ¿El qué? Mira a mí más. No lo veo evolucionado. Ay, qué hostia. Pues está evolucionado. Mentira. No tienes pruebas. A ver, oye, que yo me voy a tener que volver, que me he quedado sin monofluids. ¿Qué es que vaso? Lo estoy pegando directamente al núcleo, aunque esté en el... No, le estaban dando los monobates, ya pasa en el... Espera, espera. Un atomizer. Aunque bueno, te tenía que haber curado, Juanpe, que tenía más, pero bueno. No me has que apuntar arriba, más. Yo le estoy apuntando, me pilla el ángulo ahí, perfecto. Sí, me dejaba. ¿Quién tiene el ataque especial? Juanpe. Pero no lo tires cuando no queda nadie, prácticamente, macho. Es que me quedan nueve de vida. Tini, aquí tienes un sniper con interrogaciones. Ese sí que me lo pido. Es que cero, Juanpe. Ese es muy triste. Sí. Y ahí estoy muerto. Claro, pero sí, le he pegado, le he pegado justo. Bueno, Tini, rey y vele que yo ya me quedo a su inmunotomizer. Oh, oh. A lucho. Madre mía. Sin Neckar no podemos ganar, ya os lo decía yo. Sí, estaba bastante. La última sala va a ser jodida, porque te salen dos guilds a la vez. Pues, me parece que en las del Mopu Operations, si se sale de algún jugador, se sale de la partida o algo, ¿sabes? ¿No podemos? Creo que sí, me parece recordar. No me queda trampa. No sé, a mí no me queda de nada. Estoy aquí pegando con 8 y 18. Oh, joder. ¿Por qué son tan rápidos? Ah, bueno. ¿La sniper esta, que es la tuya, que la has dejado, Tini? Sí, no, coge la que quiere, yo no la quiero. Es que la quiero defender. Ah, porra, es que no se mueren. Ah, Dios, 6 de vida. Monomates. No tengo monomates. Tengo el trimate, pero el trimate es para el magico. Os den por culo, cabrón. Me he matado. He estado rodeado, he intentado salir, pero no he podido. Es que el trimate no lo iba a gastar, macho. Dios, qué rayo. Cuesta demasiado dinero. Oye, como maten, me voy a mostrar, padre. Vale. Espérate, porque... Dios, qué rayo. Ahora, al revivirme, tengo la magia entera otra vez. Venga, a usar de Gifoy, eh. O sea, de... Aunque, ahora que lo utiliza Gifoy para defenderme. Vale, ya se han muerto los falsos, por lo menos. Creo que esta... Debería tener un sol de los buenos. Hasta ahora ya tenía que estar ventilado, macho. No jodas que no. ¿Partisan por ahí? Sí, vale. Lo que parece que creo que por aquí no se podía pasar. Pues... Telepipe, creo que acabo de coger uno del suelo. Sí, había antes de ahí. Vale, la tienda. Es que ya la misión está terminada casi. Lo primero es lo primero, me voy a curar. Bueno, espera, no voy a hacer que me equipe algo que me dé más magia y no se puede entera. Es el sistema de los magos. O sea... A ver, tengo aquí Gifond de nivel 2 y Zalud de nivel 2, nada. Hasta que no sea nivel 3 por lo menos paso. ¿Qué más puedo vender? Voy a ver si puedo usar algo de lo que tenía por ahí en el almacén. Yo no puedo usar la Gigus, macho. Me queda otro nivel. ¿No puedo usarla? No. Coño. Tengo el razón de nivel 1. Que lo puedo usar. Y esto no. Y esto tampoco. Mira, el stick. Las armas de mago le van a dar por culo. Las voy a sacar para venderlas nada más. Aquí la Mechfun más 1 la guardo. Y saco la Mechfun normal. Vale, el resto a venderlo. Que estoy muy pillado de pelas. ¿Vas a ir a curarte, Pablo? Sí, sí. Pues te dejo por el camino. No, no hace falta. Tengo dinero. No, es que te dejo un regalito. Ah, vale. Ah, las técnicas estas no me interesan. Monatomizer, voy a comprar uno y me estoy pillando los dedos, ¿sabes? Te dejo yo en el suelo ahora. Tengo de sobra. Ah, bueno, pero por lo menos es para tener alguno. Y Monomates voy a comprar 3 por lo menos para... Ahora cuesta subir al mag, ¿eh? Ahora ya empieza a costarse. Ay, bueno, ahora a lo mejor cuando volvamos a entrar te lo veré ya cambiado. Espero. A ver, ¿qué me has dejado? Resta a nivel 3, que hijo de puta, ¿quiere que le cure? Sí, quiero que me cure. Pues ahora no vas a poder seguro porque eres un robot y no tienes alma. Hombre, ¿tú te has curado ya? Es que veo tu vida un poco baja. No, aún no. Vale. Pues el telepipe es mío, así que tenéis que ir vosotros delante. Voy para allá. Espera, ¿y botón? A ver, que me suba a nivel más de puntería, que si puedo utilizar las metaderas pronto y luego subiré a magia. A guardar. Venga, Juanpe, que eres muy lento. Es que estaba comprando una armadura. Seguramente. Vale, Tini ya está ahí. Vale, Juanpe también. Ya estamos todos, vamos para allá. ¿Me dicen más ahora? A ver, espera, espera. No, te lo sigo viendo normal. Luego a lo mejor cuando entremos a la siguiente misión a lo mejor te lo vemos ya cambiar. Sí, sí, sí. No sé por qué dan lagazos así. Esto seguir todo recto, que la puerta esta que parece que está cerrada se abre. Ya, pero eso es para volver para atrás. O sea, esta puerta. Esta puerta se abre sola, porque sí. Y entonces sí que nos lleva a la última sola, de verdad. Espera. No, si estoy de van, lo sigo teniendo al 1, así que no puedo hacerlo. Vamos. Mirado por el lado bueno, por lo menos no es una sala oscura. No lo he dado bueno, tenés un sonido a tu espalda. Ya lo sé. Joder, venga, ya he tirado el Raffo y no le he dado a nadie, no me jodas. Porque se pone en este ángulo. ¿Qué? Creo que porque se pone en este ángulo la puta cámara. Porque así es la misión. Joder. Porque en el desnamer siempre sale cámara de este tipo, en la sala final. Oye, ah, vale. Al final, al final. Ya, no, pero había... Tenemos otra detrás. Pues voy a por el de aquí, ¿eh? Sí, ves tú, a por esa y yo, a por esta. Ouch. Vale, ya se han muerto unos. Partisan más uno. Hasta a mí. Joder, han salido pegando directamente. Esto, esto apuntó a donde quiere, oye. Estoy para ahí, querido, como buen robot. No, me parece que no sabes. Y los carbines. Darle a los carbines, macho. ¿Que le demos a qué? A los robots estos. A los canadines. Sí, a los canadines. Hostia, vale, vale, vale. Ya está, tranquilo. Qué puto follero, macho. Tío, que no me ha dado tiempo a darle. No, ni a mí lo tenía al lado. Ah, no, sí que me le da un golpe, creo, pero... Pero vamos, que es mucha folla eso, ¿sabes? No, es que está cheta la arma. La salud sí que me ha cambiado en el boom. Pero, tío, tanto, tanto, no sé yo. Estás haciendo mucha folla. O no puedo curar a ti. Espera, Juan, pero hay que te curar. Joder. Oh, no, 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 no. Sí, nada, eso nada. Uy. Bueno, mate. Voy a coger uno porque he tenido pocos. Está en el centro de la cara. Sí, ya. Creo que puedo empalmar el Gizondé contra eso, sí. Pero, Dios, que dos de vida me han dejado. Identitud, por si acaso. Bueno, he empezado a ellos. ¿Habéis roto ya la cosa de medio? Sí. Vale, hay uno detrás mío, ¿verdad? Efectivamente. Y otro detrás mío. Joder. Macho, quiero atacar. No se cansa de pegarme collejas, macho. Dios, que limate. Oye, le he tirado el Gizondé y no se ha bajado de los cielos. Lo he visto. A mí que me lo expliquen. No, a la izquierda. Uy. No, a la izquierda derecha. Estoy tirando muchos rayos. El core sí o no. No, me he venido. Joder. Tira por el Snow Wall. Le he quitado ceros, macho. No, no, esta vez no. No se ha congelado, Tini. Mátalo de una de folla, rápido. Aunque ya tengo yo de hielo. Y ahora a intentar la folla. Ahí va, que hay otro. Sí, hay dos. Ahora se ven dos. Pues no tengo más de hielo. Lo seguís congelando. ¡Hostia, me ha matado de una! Revivirme, anda. Ahí. Cuidado, que se te va a ser muy violento. Voy, voy, yo le revivo. No, no, no te quedes parado. A ver si esta vez lo congelo. No, fija el objetivo bien. Tonto el nabo. Ya está muerto. Con folla, pero mal. Ya, he subido. Queda un canadine, no sé qué hacer. Hasta que queda más. No sé, pero... Me parió. ¡No! Ahí va, ruso, tío. Mierda. No he dado tiempo a curarme. Espera, espera, Juan. Pero... Bueno, tiene y lo gastas tú, que me queda uno. Bueno. Ah, si esto se tiene que haber terminado ya. Dos, uno, dos. Más todavía? ¿Qué? Esto yo no lo recuerdo así, ¿sabes? Me persiguen los misiles. Y folla nivel 3. Y otro monomate. La folla por los dobles. Da igual, yo lo uso. Sí, tú usalo. Muy bien, misión completada. Hay un night power aquí en el suelo, Juanpe. Misión completada y Juanpe con el bicho dando vueltas. ¿Dónde? Aquí. No lo veo. Y aquí hay una Metsugun más 3 metida dentro del escenario. Mira, Tini. Un segundo. Aquí tienes una Metsugun más 3 metida dentro de la pared. Tira piñando al primar. Cabrón. ¿Night power no lo quieres, Juanpe? No lo puedo coger, o sea... Está bugueado. Ah, no, pues yo sí que he podido cogerlo. Te lo suelto. Pues yo no puedo. Ya te lo he soltado. Lo he dejado medido a la sala. Sí, sí. Power material para Juanpe. Juanpe, oye, deja de estar parado. Deja de darle de comer al mag. Puedes darle de comer al mag andando, mírala. Madre mía, los monomates no le suben casi nada ahora, ¿eh? Yo sigo viendo tu mag normal, pero bueno, o sea, de nivel 2, no de nivel 3 ya. Buah, antipárales y le tengo que dar el casco porro. Ahora ya le baja la inteligencia. No puedo cogerlo, tío. No puedes. Pues tendré que venderlo en tú, ¿no? Pues Tini lo ha cogido, ¿no? Sí, sí, me ha dejado. Pues puedes cogerte el power material este, por lo menos. A lo mejor es que llevas todos los objetos, a lo mejor llevas 30. A lo mejor llevas 30. ¿Dónde está el power material? Aquí, debajo de mis pies. No veo nada. ¿No ves nada? Lo que pasa es que lo tiene el cojillo, el power material. Vale, sí, puede ser. Que esté bugueado. Vale, venga, vámonos ya, vamos a salirnos. ¿Veis cuánto me falta para subir? 59. Qué cabrón. Coge la mesuta luego. Soda tomecer. Mierda, esto sí que lo quería. Bueno, no, porque ahora me sirve la inteligencia. Brand más uno. ¿Me lo vais a dejar? Nada. Deja de hablar, me estúpido. A mí me ha hecho lo mismo. Sí, pero es que eso a mí yo me tuve que no coger una armadura el otro día porque no paraba de hablar contra la mierda a la pared. Vamos, Juanpe. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con canciones? Yo voy yendo. Vamos a ver que nos den la recompensa. Sí, por favor. No lo hemos pasado con la folla. Sí, macho. Eso de matar de una tuyo no me jodas. ¿Qué folla es esa? Yo no quiero ver esto, ¿cuándo lo voy a poder usar? Todavía me falta. Dios, la Nescu Master tiene 20% de máquina. ¿Sí? ¡Joder! Pues entonces está la cheta. Sí. Ya está, no puedo vender nada más. Voy a dejar el gif oye. Y bueno, ya compraré cuando entremos a la siguiente misión. Voy a por la recompensa y vamos a meter rápido ya a Neckar. Decirle a Neckar por el Skype, anda, que... Bueno, se está en la conversación. Que como no habla, no me aclaro. Que vamos para afuera ya y nos metemos a la siguiente. Sí, voy a por la recompensa. El resto a nivel 4 ya lo puedo usar. Lo tenía aquí guardado. Venga. Vamos a hacer la Mopu Operatio en un rapidillo, esa es con tiempo, esa a lo mejor nos va a estar más jodida. 3000 de meseta, nada. Pensaba que era 5000, no sé por qué, no sé dónde vi yo que era 5000. Resulta que son 3000. Neckar está por aquí? No lo veo. Yo tampoco lo veo. Neckar, estamos en el 11, perdón, en el 1 o 13. En el casino, vamos. Si, en el casino. Mientras apostaré. Todo al negro. Dice que está en una misión. ¿Que está en una misión? Pero, ¿cómo que está en una misión? ¿Cómo está en...? Pues ahora me he metido en el suelo. Pero, como está en negro, ¿podríamos hacer una misiones solo? Ve, tendría que subir también. No, debe quedarse retrasado. También. ¿Y cuánto le falta? ¿Qué misiones está haciendo cosas? ¿Y cuánto te falta para acabar, Neckar? No puedo escribir. Pues, tendremos que hacer aquí un corte hasta cuando llegue Neckar. Bueno, ya estamos todos de vuelta después de que cada uno se haya ido por su puta cuenta un rato. Vamos a hacer la siguiente y última misión ya, ¿vale? Que tampoco quiero que se haga muy largo. ¿Quién la crea? ¿Tini ya está creando? Estoy ya creándola. A ver, ¿el moreno cómo? Sorpréndeme. Con la M mayúscula nada más. Mentira. Como debe ser de toda la vida. Ya está creado. Vale. Puto Neckar. Neckar ha entrado. A ver, avisa cuando Neckar termine de entrar. Ya está. Ahí voy yo. Vale. Pues darle vueltas a la meseta. Sí. Bueno, espera, que tengo que ir a comprar la tienda. ¿Juanpe? Ya, ya. Ya tengo 4.000 de meseta. 4.050. ¿Juanpe? Ya, ya, joder. Que se me ha caído. Que no. Que te metas. Vale, ahora está en drama. Nada, me sigue vendiendo Barta nivel 2 y puta mierda. Y resta nivel 2. Me venden una castaña. Bueno, pues me he quedado con mis 400 pelas de mierda. Así que tampoco te creas que salimos ganando mucho. Yo tengo 100.000. Pues porque sois ricos. Sí, bastante. Porque soy ahorrado. Yo soy mago. Yo no puedo ahorrar. Tengo que gastar un montón de monofluis, macho. Sí. Este tío es matar. Pero si quieren matar, pues te gastan la pasta. Sí. Bueno, venir al contador este de misiones. Es que monofluis ya tiene el suelo por algún motivo. ¿Pero qué? Si yo tengo ya los 10, que los he comprado en la tienda. Los habrá tirado Nekar, que los habrá robado en la misión de antes. Recogelos y luego me los das. Quien sea. O sea, Nekar habrán tenido que echar la misión. Yo los pico con nadie. Ahora, me parece que si hacemos la de Mopu Operation 3, creo que si se salía uno de la partida se jodía la misión. Así que... Nekar, no te caigas. Bueno, que sabes Nekar. Que no hayan venido al tienda de truca. Es verdad. Si venís aquí, me puedo dar. Yo podría venir, pero también podría darle vueltas a la meseta. Si falta Nekar, ¿no? Sí. Sí. Juanpe, se te ve un poco flojo. A ver, soluciona eso. Ya, es que me ha alejado. Pues no te alejes. No, Nekar, vamos a jugar con prisa. Ah, sí. Que hay prisa ya, Nekar. Pues el nuevo fotomutas que tengo, ¿cuál es? Ataque aéreo. Ah, ese molado. Ese estaba cheto. Y luego pasando lo que pasa ahí, vienen unos parientes. Sí. Por eso lo digo. Yo principalmente. Ya viene por ahí. Venga. En exterminio, Mopup 3. En exterminio, Mopup 3. Pero en esto tenemos que ir follados, que el contador empieza nada más a empezar. La misión. No tengo Mopup 3. ¿Cómo no vas a tener Mopup 3? No. No. Tengo Mopup 4. ¿Y la 1, la 2 y la 3? No, tengo operación de barrido 1, 2 y 3. ¿Te sale traducido en español? Sí. Pues ya, pues dale a operación. Es exterminar las máquinas de las minas, ¿no? Sí. Yo es que lo tengo en inglés. No sé por qué se hace en español. Sí, yo tampoco lo sé, pero si lo tengo... Es algún parche o algo, pero yo no lo tendré. Es matar máquinas de las minas, pollo. Sí. Bueno, esperemos que no sea la de Endless Nightmare, pero sí, sí. Creo que la operación es exterminio. Es Mopup operación. ¡Calla! 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 ¡Vamos! Sí, es esta. Siete minutos, así que correr. Bueno, perfecto. Lo mismo, cada vez que superemos una sala nos van a dar más tiempo. Pero... Bueno, solo es minas uno, es lo bueno. ¿No solo es la primera? Solo es minas uno, pero claro. Son oleadas seguramente jodidas. Yo me meto ya aquí a lo loco, ¿eh? Y vamos a todo lado loco. A lo loco por las cajas. No cabrones. Tranquilo, que de seis cajas no ha salido nada. Joder. Se tos en el rojo ahora cuando resucite. Sí, yo lo intento, pero... Vale. Tiene vuelto a subir, por el amor de Dios. Hostia. Que no coge los pecos y mata. No se siente. Vale. Un minuto entero, sí. Vale. Deberíamos dividernos porque nos hemos dejado una sala sin visitar. Vale. Si todavía estás por ahí atrás, ver la puerta que está cerrada... Bueno. Estos son duches. Estos vamos a buscar directamente el interruptor. Vale, está ahí arriba. Nosotros matas gente, que yo me encargo del interruptor. No lo puedo volar antes de esto. Sí, tú lo vas a matar mucho más rápido. Vale, ya está. Vale, ya está. Si me caerás con 20% de máquina es más que no me puedo. Hostia, esa madre que me parió. Vale, me cambio de arma. Bien. Y esto... Apunta donde quiere. Sigue. Joder. Joder, tengo la espalda bastante. Esto. Venga, oye... Ah, vale. Se ha muerto el robot. No. Ouch. Me llevo un traidor. Vale. 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 Aquilo. No, esto sí. Nada aquí, yo que sé, separaros. Vamos 2 y 2 por cada una de las puertas. Te voy por aquí. Para ahorrar tiempo. Es que la verdad, no es el recorrido de que hay que hacerse. aquí hay canadines nada más. Joder, voy a, voy a dar la luz. Un atomiza. Hostia. Si queréis pedirme que llevo bús safely. Yo compré un pa también. macho, putos canadines no me dejan pasar no, tengo que irjante nunca se muere ¿tienes un arma que te quita vida para atacar? Yo lo necesito igual Vale, vale Pero es que le han quitado vida no sé cómo Porque a lo mejor ese enemigo no estaba en tu pantalla No tendrás un arma de neker que cuando haces el especial te quita vida, ¿verdad? Porque me había dado la impresión Hostia, que parálisis más follera Esco, que es puto todo A ver, déjame ver una cosa Que tengo ya el razón de Mierda Joder, otra vez no Uf, macho, menos mal que esa arma es muy follera, tío De todas formas, mira, vamos pelados de tiempo Oye, a ver, ¿cuál es la verdad? Hay trampas, arriba a la derecha, este Vale, púlsalo tú Neker, ¿por qué así va a comerte la falsa? A ver, yo me voy para adentro de esa arma de suerte Me paro de sal rojo, vale Tranquilitos Tienes algo de espalda Ya, lo acabo de ver Madre mía, au Tío, es 3 de vida, no es un crítico Joder, no le doy Va, y tiro el razón de... el... 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 Foy al aire, es que tío, no hay cosa más 10 de vida 10 de vida Juanpe, ¿tú dónde estás? En el otro lado Oye, tiene que haber un interruptor rojo en alguna parte, Juanpe Sí, ahí, donde Juanpe Dale, Juanpe Rápido, Juanpe, ves a darle, pasa de los enemigos Ah, vale, perdona Que hay trampas seguramente ahí Pues vamos nosotros ya, Juanpe Arte runes con nosotros Cuidado, hay trampas ahí, meca Ah, soy lento, soy muy lento, mucho más lento Son trampas de lentitud todas, pa joder Sí Oye, como... Joder, como eres tan follero Un... ¿Uuuh? ¿Se te veía el map, Kini o no? Ay, no me he fijado Joder, es top Rúnta donde quiere Ya lo veo pero... Ah, si, ya lo vemos, ya lo veo. ¿Pero ahora es uno solo? Si, gracias a uno. O no, o no. Oye, que no tengo Monofluis ni nada. Pero nada de nada. El Nekar llegaba a 3, creo. Si, suelta los Nekar. Rapidito. Joder, que puntería. ¿Estos son los Monofluis? Quita de en medio. Si. Joder, que tontería de gasto. Oye, esto ya está abierto. Si. A ver si no se ve más enemigo. Si, ya, pero... Era para ir avanzando mientras los otros exterminaban al último para cubrir más terreno. Ah, vale, mía, hasta ahora nos ha tocado todo junto. A ver... ¡Hala! ¡Hala, qué hostia! Madre mía, vamos a ir pelados de tiempo, eh. Sí. Sí. Claro, los robots mataran en casi. No, no, no. Corre, random. Joder, venga. Me ha mandado a tomar por culo. Esto no se acaba. ¿Qué le ves apuntado? Ya está todos abajo, vamos. Se han abierto muchas puertas, se han abierto varias puertas por detrás. Vale, hay que ir por detrás, hay que subir aquí arriba. Y es por aquí, por la puerta de atrás, me parece. Que alguien se quede ya campeando la puerta de la verja, porque... Pues yo contigo de que... Si hay problemas, tengo más con el hielo. Hay trampa ahí. Ahí está. Cajas son de trampa, seguro. O sea, quiero decir... Aquí van a exponer enemigos, yo creo. Rompen las cajas, Tini. Yo voy a darle al interruptor algún día de estos, con toda la lentitud que hay. No, confusión no. Corre, corre, corre. Joder, qué putada. Vamos, vamos. Coño, ya. Ah, ostia. Ah, por el amor de Dios. No, el anti no me cura la gilipollez. Puto, Tini. Afán de protagonismo. Y muchas ganas de medrar. Solo un problema. Tengo que tirar el producto. ¿No había enemigos en las cajas? Me sorprende. No, no había nadie. Por aquí no es Neckar. Por aquí. Vale, hay que coger el camino más... Más estúpido, venga. Quedan tres minutos y medio largo. Así que vamos. Eh, aquí para un interruptor rojo. Tú dale. Vale, tú dale. No, no, pero o sea que hay barrera. ¿Cómo? ¿Por qué lo habéis ido? Bueno, pues... Ahí adelante, yo me meto por aquí. Sí, vámonos. Tú y yo por aquí. Ah, dale, dale otra vez. Es un interruptor con tiempo. Dale otra vez y corre hasta... O eso, o han dejado a Tini solo. ¿Quieres darle otra vez al botón? Dios, qué rayo. Porque hay mucha gente. Y estoy muy jodico. Voy a intentar entrar por la puerta. Aquí hay un teletransporte. ¿Esto dónde lleva? Ah, lleva a la sala, para adentro. Venga, nada. Un teletransporte. Un teletransporte. Si tenéis el toque especial del Zerlo, que esto tiene pinta de última sala, eh. Ya no. Piro, no tengo. Vamos. Pues a alguien se le ha recargado el mag. Juan, no hay cada vasito. Uy, no. No, no. Pero... ...¿el misil volando me pegará? A mi seguro. Me está rodando. Me también. No tengo magia para congelar ni para absolutamente nada, Juan. Juanpe si te sobra un monofluid Ha muerto ya uno Y ahora el oso Que folla son esas machas Juanpe monofluids Voy Ahora que son enemigos así tonticos Ya esta la puta no la tenemos Venga sueltamelos aquí venga Ofa Espero que no te acuerdes de mi si ves algún arma Yo creo que no Pues hombre Pero en el car me ha cogido A 6 de puta madre Es que tu tienes monofluid porque eres humano Pero tampoco te hacen tanta falta como a mi Como ves como para hacer esto Todo muertos 60 segundos Y de donde mas hay que ir macho Quedamos con el tiempo pegado al culo Por ahi arriba Oye Aunque el boton ese yo creo que es para poder voler para atras No se había otro también dos antes Ahí atrás se quedaba también No se Joder esto no se acaba tío Vamos a fracasar ya lo verás Abusa de los razones de aquí Si Si yo abusaria pero este Mi magia escasea A ver acercaros a mi Rápido dos y dos Rápido dos y dos Yo voy por arriba Aquí hay enemigos Aquí trampas Ostia se ha quitado Que no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay caja Paralizadito Paralizadito No hay nada tampoco Pues nada Venga vamos Bueno se han abierto Aquí Mierda me he equivocado el botón Ah Juanpa ha subido Venga matarlos Tío cuanto No 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 Si es que lo estaba viendo Tienes algo en la espalda No me lo digas otra vez Porque no se congela Porque yo lo digo Madre mía Esto no se si nos ayuda eh Esto hace mucha animación Estoy rodeado por el culo macho Yo soy invencible de momento Pues bueno Quedan cincuenta segundos Pues matar todo lo que Tengo que limpiar esta puta sala Que nos tengo que dar un minuto aquí Venga llamacho Está a punto donde quiere Venga llamacho Venga llamacho Vamos ábrete puerta ábrete 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 Menú mal Uff Digo oye que Hemos llegado aquí al final Y no nos dice que lo hemos pagado Madre mía que al pelo Cuarenta segundos faltaba Treinta A mi coño cuarenta Y yo no te crees que he cogido muchas cosas para vender Te he hecho nada Yo no lo cogí Yo tenía ahí Y yo corriendo Nada me venden Ryuker que no voy a poder usar Y voy a ver si Nos hemos quedado dieciséis, dieciséis, dieciséis y dieciséis Vale Yo creo que así a las Diecisiete Ya Eso dicho Todos al dieciséis menos tú al diecisiete Que así Podríamos intentar meternos en las ruinas ya en el siguiente capítulo Aunque las vamos a pasar muy putas Pero lo podemos hacer Eso se hace Eso si Por lo menos hasta el dieciocho al diecinueve para Para el jefe final Porque si no vamos a estar puteados Nada, a ver cuánto nos dan de recompensa Acordate de ver primero con el de la misión Que si no nos salimos Si Pues es que ha ido muy justa Espero que sea una buena recompensa A ver A ver Dos mil quinientos Dos mil quinientos Vaya mierda va Si lo sé no vengo Eso estará jodido Esta tampoco cuasta Pensaba que no se iban a dar más De hecho yo creo que en GameCube le daban más dinero Bueno pues Estamos puteadísimos Vamonos a la mierda un poco Nada Vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo Eh Bueno eh Seguramente por esto Fantasy Star será un par de días por semana ¿Vale? Así que no Sin presiones Hay gente que trabaja Si Bueno venga Que nos vemos el próximo día Cuando nos intentemos pasar las ruinas Espero que lo consigamos Por lo menos Si Por lo menos intenta Algo saldrá Venga Hasta luego Nos vemos Hasta luego